el señor presidente del Instituto Costalicense de Ferrocarriles, don Mario Arce, quien también nos acompaña. Don Mario, ¿cómo está? ¿Qué tal, don Danilo? Usted viene a una reunión para otra y todo el mundo le reclama más rieles y más apertura y demás. Es natural, porque además, permítame empezar con una pequeñita nota luctuosa. La partida de don Mario Caravaguias, don Miguel Caravaguias, la semana pasada ha dolido muchísimo. Pero creeríamos que no solo por el hombre, sino por lo que representa el INCOFER, que de nuevo está en el corazón de los costalicenses, la necesidad y demás. Gracias de nuevo por sacar un ratito mientras está su mesa de trabajo. ¿Y qué tal, cómo se vincula todo esto, lo municipal, con sus trabajos y con sus proyectos de este 2023? Claro, bueno, primeramente un saludo aquí a todos los que nos siguen en la transmisión, deseándoles un feliz año, desde luego, y los mejores deseos para el presente 2023. Efectivamente, el año inició con una nota triste, con el fallecimiento lamentable de don Miguel Caravaguias, a quien a mí me gusta referirme a él como el padre del INCOFER moderno, el padre del transporte urbano ferroviario en Costa Rica. Su visión, su iniciativa, permitió que el INCOFER pudiera revivir de las cenizas, en un momento de muchísima incredulidad, de muchísimas dudas, con muy pocos recursos, y de verdad que él abrió la senda por la cual hoy en día estamos avanzando nuevamente. A Costa Rica le debe, a su visión y a su empuje, el definitivamente haber vuelto a activar el tren, el ferrocarril, y es por esa razón que, con mucho cariño y con mucha ilusión, hemos promovido, he promovido a lo interno del Consejo Directivo de INCOFER que el Día del Ferrocarrilero, que oficialmente es el 4 de enero, de conformidad con la Convención Colectiva Vigente de INCOFER, sea celebrado el 21 de agosto, que es el Día del Nacimiento de don Miguel Caravaguias. Esto, por cuanto hace muchos, muchos años, nadie celebra el Día del Ferrocarrilero porque es el 4 de enero y siempre coinciden vacaciones. Y bueno, desde luego las dinámicas han cambiado mucho desde los años 80, cuando se estableció esa fecha, y al día de hoy yo creo que la historia hay que revivirla, hay que contextualizarla y hay que traerla al presente. Y bueno, pese a la oposición de tres directivos que sinceramente no puedo comprender, y bueno, ahí la historia lo juzgará por la forma en que actuaron. Por dicha, hubo personas racionales también del Consejo Directivo que nos dieron ese apoyo y en ese sentido estamos complacidos de decir que ya la moción pasó y fue aprobada, estará rectificada en firme la próxima semana, y en su momento vamos a preparar y hacer todas las gestiones necesarias porque este 21 de agosto se va a celebrar como nunca el Día del Ferrocarril y vamos a tener un homenaje muy especial para don Miguel, para su familia, sus seres queridos, y vamos desde luego a darle la altura, el prestigio, el honor que él se merece para que hoy en 100 años los costarricenses tengan muy presente cómo es que se ha dado esta historia y cómo es que hoy podemos caminar sobre lo que caminamos, porque si no fuera por él no estaríamos acá. Entonces, dicho esto, y bueno, desde luego siempre con el respeto al caso, concretamente, bueno, ¿por qué estamos acá? Bueno, estamos acá primeramente porque desde luego que el tema municipal está sumamente vinculado al INCOFER. Nosotros, tanto en el área metropolitana como en las zonas del Caribe y del Pacífico, obviamente nuestros sistemas atraviesan muchos, muchos cantones. Entonces, por darle el dato nada más, en el área metropolitana son 15 los cantones, de los 31 cantones que tienen en estos momentos transporte ferroviario, en los cuales circula, hay derecho de vía. Entonces, lógicamente la articulación con los gobiernos locales es fundamental para tocar temas desde los pasos a nivel, lo que son la construcción entre esas intersecciones entre las calles y el derecho de vía ferroviario, el tema de los andenes, por ejemplo, el tema desde luego de temas de diseño urbano, y también porque en el caso de grandes proyectos como el TRP o como el TELCA, es fundamental que las municipalidades tracen su desarrollo territorial, su modelo de ciudad, tomando en cuenta estos proyectos, o incluso tomándolos como punto central de su planificación territorial. Entonces, es muy importante entender la importancia desde la parte de los gobiernos locales la importancia entre lo que es una adecuada gestión territorial, una adecuada planificación urbana, y la potencialidad que esto le puede dar al transporte público, a la movilidad, al transporte ferroviario. Al final es un tema de coordinación, de articulación, y de alinearnos todos bajo un modelo que, siguiendo metodologías y principios actuales, pueda desde luego mejorar la gestión del territorio, que históricamente ha sido muy deficitaria en Costa Rica. Pues aquí estamos en un espacio que precisamente lo que busca es replantear todo ese modelo. Aprovechando nada más un instante que el tema de don Miguel Carabajías, él en muchas entrevistas siempre nos repetía que lo que el INCOFER tenía de valor ya de muchos años hacia atrás era los derechos de vía, que era su gran tesoro y que eso era lo que había que volver a reivindicar y aprovechar en ese sentido. Ahora con este nuevo régimen municipal en el cual les exigen, pero también se vinculan, quieren tomar un rol protagónico, esa alianza con el INCOFER me imagino que ahora de pronto costará un poco menos que antes cuando de pronto decían que el INCOFER estará allí, pero ahora más bien casi que es indispensable para cualquier planeamiento estratégico, don Mario. Sí, totalmente, por supuesto. Por dicha, bueno, en mi caso yo tengo además una trayectoria municipalista, he sido asesor en varias municipalidades, consejos municipales, y desde luego valoro mucho, habiendo tenido esa experiencia, la importancia de los gobiernos locales para la articulación de proyectos, proyectos regionales, proyectos países, y desde luego la importancia de una buena gestión municipal en materia territorial. Entonces, por supuesto, nosotros hemos, en todo momento, y vamos a seguirlo trabajando con las diferentes municipalidades, tanto de la GAM como fuera de la GAM, para precisamente proteger esos derechos de vía, darles un debido mantenimiento en aquellos derechos de vía, en donde además coexiste el tránsito vehicular o el tránsito peatonal, que ese tránsito se haga de una manera articulada, ordenada, respetando parámetros de seguridad básicos que tenemos que tener. Así que sí, es muy importante, muy importante esa articulación, la cual la podemos hacer desde una cooperación, desde luego coordinada, hasta mediante convenios, incluso estamos interesados en explorar las posibilidades, eventualmente promover SPEMS, con algunas, SPEMS son sociedades públicas de economía mixta, estamos interesados en explorar esa posibilidad de promover este tipo de interacciones con municipalidades y sector privado, para buscar alianzas público-privadas que pudieran dar, por ejemplo, tratamiento a temas de estaciones, de trenes, o a temas de proyectos relacionados también con el tema de movilidad y ferroviario. En Alajuela, por decirle algo, estamos coordinando el tema también de lo que va a ser la estación intermodal, encartado un planteamiento de intermodalidad en un terreno de incofer que podría conectar con la estación, y por lo tanto es fundamental desde luego esta articulación, también en SPARSA estamos articulando temas, con la municipalidad Pocosí, y vamos a seguir, nosotros desde Incofer estamos totalmente abiertos a escuchar a los gobiernos locales, los buscamos y necesitamos sin duda trabajar en equipo, solo así vamos a poder lograr los objetivos. Don Mario Barce, presidente ejecutivo del Incofer, me imagino, Mario, que parte del reto, el desafío para este año, y lo escucho, porque claro, también yo le podría hablar de que cuando llega paraíso el tren y que tal puente... ¿En junio? En junio, así como dato. Lo que quiero decirle es que le podría preguntar cosas de inmediato, de mañana, de paso a mañana, o le podría hablar de cosas a más largo plazo. Por ejemplo, este anuncio del Canal Seco, que el presidente ha escuchado en Davos, y eso de pronto ilusiona, y a toda la gente que tiene que ver con transporte, dice, uy, ¿cómo podemos aterrizar? Ese tipo de cosas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo conciliar lo que es a largo plazo con lo que es la necesidad inmediata de hoy mismo? Sí, claro. Esa pregunta nos la hemos hecho como una reflexión inicial, cuando en mi caso yo pude llegar en el mes de mayo a Incofer, y a partir de ahí hemos establecido un modelo, un modelo para articular, un modelo básicamente de proyectos, en el cual tenemos dos esquemas de proyectos. Tenemos lo que denominamos los proyectos de mejoramiento de la operación actual. De lo que ya hay. De lo que ya hay. Cómo mejoramos lo que ya hay. Y los grandes proyectos transformativos de la institución, que son las nuevas tecnologías y los nuevos sistemas ferroviarios. Es que van a superar una administración y van a quedar para ese 30 años. Exactamente. Sí, tener esa planificación prospectiva futuro es buena, pero sí también empezar a construirlos en esta administración. Y eso es lo que visualizamos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que los proyectos de mejoramiento de la operación actual vayan generando una dinámica ferroviaria, una dinámica en torno al ferrocarril, que cuando lleguen los grandes proyectos, no es empezar de cero, sino que ya, por así decirlo, se montan, se estructuran sobre una operación actual que va a ser mucho más eficiente de la que hoy en día tenemos. Por ejemplo, y para ser muy puntuales, podemos hablar que en el caso del TELCA, que es el gran proyecto, el tren de carga del Atlántico y Zona Norte. Nosotros en octubre del año pasado iniciamos el transporte de contenedores. Ustedes estuvieron ahí cubriéndonos entre la estación de Lesville en Roxana de Pocosí y el patio o la estación de Moín en Limón. Ese proyecto hoy en día es un proyecto pequeño y podrá ir creciendo, pero ¿qué es lo que buscamos con ese proyecto? Reanudar la dinámica de transporte ferroviario de contenedores. Y desde entonces, ¿qué ha pasado? Y desde entonces hemos seguido trabajando. De hecho, para el próximo mes tengo planteada una gira a la zona para conversar con empresarios. Y, pues bueno, el proyecto ha venido avanzando, ha habido algunas dificultades, es parte de la curva de aprendizaje. Creo que es necesario que los empresarios conozcan más los beneficios que podemos aportar. Y también, como todo, siempre tiene su tiempo de abrir la mella, ¿verdad? Que se dice en nuevas incursiones. Pero desde el punto de vista de movilidad no hemos tenido ningún problema. El cliente está sumamente, los clientes están muy contentos. Y aquí tal vez lo importante es seguir creciendo en este tema, buscando más y más empresas que estén interesadas. Y desde luego vamos a seguir trabajando en esta línea. Pero cuando venga el TELCA, que cambia la dimensión, pasamos de poder mover 10, 12 vagones a mover 60 vagones en un tren de alta velocidad que va a ser eléctrico, que va a tener un beneficio de transporte verde, que además va a poder ofrecer otra serie de... Y además en el tema de los patos intermodales, entonces sí vemos un modelo distinto. Pero las cosas hay que empezarlas con lo que uno tiene. No hay un día que se pueda perder. No podemos estar aquí esperando, como ha sucedido en otros momentos, esperando a que llegue el proyecto y no hacemos nada. Eso sería una falta de sentido y de responsabilidad de parte nuestra. Así que por eso, hoy en día estamos avanzando con lo que hay, tanto en el área metropolitana como con los proyectos de carga, mejorando y habilitando vías, tratando de ampliar los servicios. Y desde luego trabajando muy intensamente para que los grandes proyectos se puedan concretar. Y ojalá, como tenemos la idea, podamos tener construido y operando el TELCA para el 2025. Además de grandes proyectos, el año pasado también estuvimos en la transmisión del Plan Master Ferroviario, que es una cosa todavía más ambiciosa que supera inclusive Centroamérica, Suramérica, etcétera. En eso, don Mario, ¿qué hay posibilidad de trabajar, no sé, cooperación internacional o conexiones internacionales para darle forma? Sí, claro. Nosotros lo que estamos buscando, vamos a ver, sí, hemos estado hablando con instituciones de diferentes gobiernos interesadas en eventualmente poder financiar, aportar en esos estudios. Yo creo que el Master Plan Ferroviario claramente marca el norte a seguir a la institución. No obstante, como todo, es importante empezar. Y sabemos que una vez que logramos hacer el primer proyecto, que en este caso sería la fase 1 del TELCA, vamos a poder generar una atracción que va a traer muchísimo más interés a estos proyectos. Aunque tengo que ser muy claro, hay muchísimo, muchísimo interés de empresas de muchos países de poder participar en lo que va a ser este gran proyecto, este primer gran proyecto que marca el inicio del Master Plan Ferroviario. Y lo que estamos visualizando concretamente es el poder conformar alianzas estratégicas, joint ventures, contractuales, que nos permitan con socios impulsar estos proyectos. Incofer es una de las pocas instituciones en el país que tiene su marco legal que le permita hacer este tipo de estructuraciones de proyectos. Y, bueno, hoy finalmente le vamos a sacar ese provecho que no se le había sacado anteriormente para impulsar el TELCA y otras iniciativas ferroviarias. Magnífico. El tema de carga por sus distintos beneficios, sacar carga de la carretera en los problemas que tiene la Ruta 32. Don Mario, no podemos pasar por alto. Aquí también ha sido importante la presencia de los actores de MUEVE y la Unión Nacional de Gobierno Locales. Ahí, 15 cantones, ellos hablan también que impactaría el tema de MUEVE. ¿Ahí cómo está la conexión, el trabajo con Incofer, qué tan vinculados están, qué no están? Porque aquí la idea es caminar todos en la misma dirección o no, Mario? Por supuesto, por supuesto que siempre la idea es caminar en la misma dirección. Nosotros desde luego somos muy respetuosos del proyecto y obviamente compartimos los objetivos del proyecto MUEVE, conocemos del proyecto y bueno, inicialmente estuvimos cooperando al principio de esta administración siendo parte integral del proyecto, facilitando desde luego espacios y recursos humanos y involucrándonos de lleno. Por diferentes razones tomamos la decisión de apartarnos del proyecto, particularmente pues sí, hubo algún roce que ya se ha documentado y que tuvo que ver con una gira a España a la cual no fuimos invitados, de hecho nos enteramos por redes sociales de la gira y bueno, fue un golpe bastante fuerte para la institución desde el punto de vista pues de la, de darse cuenta que no, realmente no era relevante el Incofer dentro del proyecto MUEVE porque si es relevante hubiéramos estado en la gira junto con los demás cantones y actores políticos que estuvieron. En todo caso, no hay ninguna ni más versión, comparto y celebro la iniciativa del proyecto MUEVE pero el proyecto MUEVE al día de hoy es un proyecto municipal enfocado a generar obras e intervenciones en las municipalidades y me alegra mucho que ellos puedan participar y que se puedan generar esos proyectos y desde luego de nuestra parte cualquier información, cualquier aporte específico que se necesite siempre van a contar con todo el apoyo pero sí estamos avanzando yo diría en la misma línea pero en rumbos muy distintos. Nosotros, nuestro compromiso es con las municipalidades con las cuales podemos hablar de forma directa y hacer proyectos de forma directa con ellos pero sí, bueno, lamentablemente a veces se dan situaciones que hacen que uno tenga que tomar decisiones pero no descarto que en un futuro Eso le voy a preguntar que es arreglable por llamar de alguna forma En la medida en que cambiaran algunas cosas en el futuro podría ser arreglable podríamos lograr eventualmente pero de momento lo veo sinceramente difícil lo cual no es nada negativo el proyecto está las municipalidades están trabajando con el proyecto y en lo que las municipalidades necesiten o que necesiten las personas representantes del proyecto en parte del INCOFER desde luego toda la cooperación del caso toda la voluntad aquí no hay ni más versión simplemente entendemos que la línea o la visión que tenemos para desarrollar algunos temas no es la misma por lo tanto nosotros simplemente nos hemos hecho un lado no somos ya parte del proyecto MUEVE ni estamos participando en el proyecto MUEVE ni vamos a participar en el proyecto MUEVE pero desde luego celebramos que está avanzando el mismo con las municipalidades al final el enfoque siempre fue municipal realmente no creo que tanto ferroviario y en ese sentido pues bienvenido y que les deseo la mejor de las suertes pero lo más claro don Mario es que su presencia aquí como máximo jerarca en la institución es estar y que la decisión está de estar verdad si no hubiera si no hubiera este es un evento fundamentalmente municipal y si usted no estuviera si el encoferro no estuviera si sería que no hay interés en apoyar pero estando aquí que mejor señal de que si hay toda la determinación por hacerlo no claro los representantes de los gobiernos locales la asamblea legislativa lo sabe muy bien el encoferro hoy en día está más que nunca comprometido con estar presente siempre apoyar todos los proyectos iniciativas que tengan relación con el modelo o con los servicios que da encoferro y vamos a seguir eso no va a cambiar y más bien esperamos estrechar esos vínculos con más municipalidades y desde luego trabajar en equipo es una sola Costa Rica a final de cuentas y todos nos tenemos que beneficiar y solamente podemos lograr los objetivos que queremos si nos unimos Don Mario esto no es un programa por supuesto de salutaciones ni de mensajes sociales ni nada pero es que si hay una actividad que genera en el país seguidores son los fiebres por el tren claro que sí no hay ningún problema pues un saludo caluroso desde luego a todos los miembros de fiebres por el tren a todas las personas que apoyan la iniciativa y a todos los grupos también de ex trabajadores de ex funcionarios a todas las personas que llevan el tren en su corazón que saben la importancia histórica que ha tenido este modelo ferroviario para Costa Rica y que también quieren y sueñan con tener un transporte ferroviario de máximo nivel a futuro ellos son inspiración y desde luego el punto también que nos ayuda a mantenernos siempre arraigados a nuestras raíces y a saber que al final de cuentas estamos tratando con personas don Mario Arce es el presidente ejecutivo del INCOFER nueva cabeza de este proceso que como él decía inició hace algunos años don Miguel Caravaguias pero ahora no se detiene ahora se le sumó después doña Elizabeth Briseño al frente del INCOFER también sus logros sus cosas sus proyectos y ahora viene la nueva gestión a través del señor Arce al frente del INCOFER porque el已經 que en el partido es el primer en la nueva gestión o el otro de la nueva gestión lo hable el al tells